Hola, ¿cómo están? Andrés Cabas con nosotros desde casa. Hola, caballero, hermano querido. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, te pedís que en casa, juicioso, en plena cuarentena, ¿en qué modo? ¿En modo creativo, en modo productivo, en modo descanso? ¿Qué hay de la vida de Cabas en casa por estos días? Bueno, pues no puede negar uno que hay ciertos momentos que a uno le da cierta angustia, pero nosotros los músicos tenemos la ventaja que al final nos la pasamos escribiendo, haciendo canciones, y eso es algo para lo que se necesita mucha soledad, ¿no? Entonces yo creo que los músicos estamos productivos, escribiendo, tocando nuestro instrumento, cantándole a la gente por las redes sociales como para acompañarlos, y pues tienen el cariño de la gente, y eso es como una compañía. Yo estuve con mi hijo hasta hace como nueve días en una finca, y pues me quería quedar allá, pero también me tenía que venir a producir y a hacer música, y pues extraña a uno la familia y a los seres queridos, estando pues solo, yo estoy absolutamente solo. Pero pues ha sido muy bonito el hecho de entender en esos diálogos que uno tiene con uno mismo porque la gente le piensa que está mal hablar solo, hablarse a uno mismo, hablar solo, y eso no es correcto. Eso es como para los locos, ¿no? Para los locos de los parques que hablan solos. Exacto, y lo lindo es hablarse uno, y uno mismo tratar de responderse cada vez mejor, y más positivamente, ay, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo como pereza hoy, me estoy sintiendo como solo, y uno responderse, pero ¿por qué? Si va y siéntese al piano, vaya no sé qué, llame a alguien y salúe. Entonces en esas conversaciones de uno con uno, uno creo que va transformando ciertas cosas que antes de pronto no tenía en cuenta, y pues definitivamente se va llenando uno de gratitud de tantas cosas bonitas que hay, y con muchas ganas de que cuando todo esto pase, uno sea mejor, ¿no? Tenga, sea mejor con su palabra, sea mejor con sus actos, sea mejor en todo. Yo creo que eso es el gran aprendizaje que puede quedar de todo esto. Pero fíjate, Andrés, que vale la pena este momento porque tú y yo hemos conversado de la vida, nos hemos encontrado en cualquier rincón del mundo, y hemos conversado de la vida, no de la música, ni de la variedad, ni de la farátula, sino de la vida. En diferentes curvas de la vida, ¿no? Considerando la vida como una montaña rusa que sube y baja, y nos encontramos abajo, y nos encontramos arriba, y han sido muchos años. Pero hoy veo a un cabas mejor, es decir, no la cuarentena lo está transformando, sino que tu proceso venía, y la cuarentena te cogió un mejor parado, ¿no? Más fortalecido, más abierto hacia la transformación, al cambio, a esa mejor persona. Sí, realmente yo venía de un proceso que pues agradezco hoy día, de cuestionarme muchas cosas, de no querer estar en el ojo público después de 15 años, de un poco agotado de muchas cosas, y me estaba yo metiendo como en un túnel, como en una oscuridad ahí, como en una cosa que yo sabía que en algún momento iba a reventar, y cuando reventó pues fue hermoso, porque pues me llené de valor y de música y de gente especial para ir al otro lado, ¿no? Como que tuve que coger una barca y irme por una zona peligrosa, llena de tormentas, para que al final ya salidos de esta tormenta pudiera ver el sol, pudiera disfrutar y pudiera ver la tranquilidad, porque yo desde muy joven, pues me metí todo en este tema de la música, de la fama, de las entrevistas, de que cada cosa que hacían, todas las sacaban en los medios, y me sentía muy afectado ya por eso, muy agotado, pero pues no estaba viendo como claro las cosas, que eso realmente no tiene mayor importancia, ¿no? Uno tiene que estar bien con uno, y hoy día pues me siento feliz, sobre todo me siento tranquilo y en paz, que era algo que no tenía, no tuve durante unos años, y bueno, es un proceso por el que tuve que pasar y la verdad estoy muy contento en este momento, estoy haciendo nueva música ya para lanzar disco y canción por ahí en un mes, en dos meses, que trabajé con George Noriega, un gran productor, que ha trabajado con Draco, con Ricky Martin, con Maná, con... ¡Wow! ¡Wow! Al estar más tranquilo y feliz yo, y también al ya saber a qué territorios no debo entrar de nuevo, pues las cosas le empiezan a fluir a uno, es así de sencillo, las cosas le empiezan a fluir a uno, y uno no tiene que exigirle a la gente nada, simplemente la gente al ver el cambio en uno, responde y vibra de una manera diferente con uno, entonces... Es un reflejo, es un reflejo hermano querido, porque esta tormenta, al que le quiera llamar tormenta, hace poco hice un blog donde decía, esos son mis mejores 40 días, es mi experiencia, yo la vivo a mi manera, yo no sé cómo está viviendo la tuya, cuando digo la tuya no eres tú Andrés, sino la persona que está viendo esto, se la está viendo del dolor, o esto para ti es una tragedia, o un drama, o una comedia, yo lo volví, una experiencia de 40 días, y va a pasar, entonces al final, ese día sale la luna, sale el sol, y sale Cabas con su tambor, es un renacer, es una esperanza, pero en ese proceso de esos 40 días hermano, aparecieron palabras acompañantes de vida, que se volvieron nuestros maestros, y tú me has hablado de la soledad, y me has hablado del silencio, ¿cómo conjugamos? ¿cómo pones a esos dos maestros frente a ti? Y nos cuentas qué te han enseñado en esta etapa, brother. Mira, todos los seres humanos andan en un trajín, y en una presión de querer ser algo, de querer obtener cosas materiales, en una angustia de mil cosas que tienen que hacer, y no saben si van a poder hacer, en una carrera contra el tiempo, porque sienten que envejecen, y tienen unas expectativas a que deberían estar haciendo otra cosa, o deberían estar mejor en sus vidas, y entonces pues buscan la espiritualidad, y buscan miles de cosas, y pues yo creo que este es el momento en el que no tienen que irse a un tratamiento, o a una academia de yoga, o algo, este es el momento en el que realmente pueden, en esa paz, y en ese silencio, y en esa meditación, sentir que se aman, y que se perdonan, y que tienen que dejar de darse duro, y andar en esas carreras, y valorarse, valorarse mucho, y amarse, y así mismo amar a todo el mundo, o sea, volverse uno máquinas de amor, no máquinas de consumo, y máquinas de almacenamiento de ideas, y de, ay, perdón, de ideas, primera vez que me llaman como en cinco días, preciso, debe ser porque estoy hablando del amor, y cuando nos damos cuenta que somos eso, somos amor, uno se empodera, y eso de verdad solo se logra desde la soledad, y desde el reconocimiento, no se logra rodeándonos, nosotros que vivimos de la fama, podemos ser testimonios de que eso no se logra, con que uno no ha rodeado de gente, diciéndole que uno es lo máximo, que uno no, eso por el contrario, eso lo hace creerse a uno cosas que no son, y entonces, este momento es un momento lindo, de una conexión, uno no está aquí en este planeta solamente para consumir, para gastarse, uno no está en este planeta porque la energía de uno tiene muchas cosas que dar y aportar, y ese es el momento en que esa luz interior empiece a brillar. Oye hermano, me has inspirado mucho, sobre todo con esas palabras tan poderosas, yo te pregunté por el silencio y la soledad, y tú me hablaste de amor, y es que es donde ese amor habita, porque si todos somos creados con amor y desde amor, si consideramos a esa fuente suprema, a Dios, una fuente de amor, entonces nosotros estamos hechos de amor, por ende somos de amor, y con ese amor es que debemos viajar a esos principios de vida, a esos momentos donde la vida nos atrapó, nos persuadió y nos llevó a unos escenarios, en donde muy pelados estábamos en un mundo de fantasía, donde quizás el ego hizo fiesta con nuestra conciencia, y nos equivocamos, tomamos decisiones incorrectas, precipitadas, no le hicimos daño a las personas conscientemente, quizás nuestros errores fueron producto de esa inconsciencia, de ese frenesí de emociones, pero tú hablaste de otra palabra más poderosa aún, tan poderosa como el amor y es el perdón, es con ese amor que uno va a esos momentos de su vida y se autoevalúa, introspección, introspección, viaje hacia el interior y se perdona, ese es el comienzo, ¿verdad? ¿Hiciste ese proceso de perdonarte para luego ir a pedir perdón y luego perdonar que es tan tan liberador? Sí, la verdad, cuando uno no se perdona, uno anda cargado de rabia y de dolor, entonces cuando se acerca la gente a ti, pues es como un perro al que han maltratado, un perro de la calle al que han maltratado y se acerca a alguien a darle comida y el perro, ¡ah! Así le estén haciendo un bien, el perro sale a morder y sale rabioso porque tiene ese dolor y tiene ese recuerdo de ese maltrato, entonces si nos perdonamos y nos damos cuenta que hicimos lo mejor que pudimos en ciertos momentos, con la sabiduría y con la conciencia de lo que teníamos, no es querer transformarnos, al perdonarte te aceptas como eres, pero sí se abre una ventana de saber que eres más feliz reaccionando y actuando de cierta manera y que le puedes dar a la gente cosas maravillosas y cosas bonitas y que eso se te devuelve y que eso te causa cosas poderosas, entonces sí hay que perdonarse, pero también ser coherente, si haces el proceso, te perdonas y entonces tienes que ser coherente, no volver a lo que hacías antes. Y reparar, ¿no? Perdonarse, evaluarse, corregir, el corrector del texto, pero reparar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y a veces hay que decirle a ciertas personas, oye, mira, estaba vibrando en la frecuencia que no era, estaba triste, estaba no sé qué, la verdad no quería ni que me miraran, ni que me hablaran, la verdad estaba tomando demasiado trago, la verdad estaba demasiado solo, la verdad, y cuando uno es honesto, se muestra muy humano, ¿verdad, Andrés? Sí, cuando uno es honesto, todo el mundo entiende, aunque uno piensa que lo van a juzgar y eso, cuando es honesto, la honestidad es clarísima, es claridad. La verdad te dará la libertad. Oiga, Andrés, eso se empieza a reflejar en tus nuevas canciones, la inspiración es otra, el mensaje es más iluminado, ¿qué vamos a encontrar cuando veamos esta nueva producción, brother? Pues bueno, es como los Beatles cuando se fueron a hacer ese álbum, ese disco del álbum blanco allá con el gurú, que no sé qué, cuando les llegaron era que ahora que son, ahora son más iluminados, no, lo que uno es, es más uno. Y yo siempre he sido honesto a la hora de hacer música, pero mi manera de reaccionar ante la gente, ante los medios y ante el público estaba bloqueada. Entonces, pues sí hay en la música nueva, la voz suena diferente, la energía es diferente, pero sigue siendo música honesta. Creo que nunca he dejado de ser honesto a la hora de hacer música, pero con una energía diferente a la hora de mostrarla. Entonces ahora canto con alegría, no me da pereza cantar mis canciones que antes, como que no quería volver a cantar, porque me generaba ansiedad. Entonces, en una paz y en una buena onda, y con un agradecimiento a que este don que me dieron, pues aprovecharlo y no quejarme, y no quedarme ahí como en una dualidad ahí rara, sino con unas ganas de mostrarle al mundo y a la gente una energía bacana, una energía bonita, y también con una humildad como de aprender de grandes personas, y como que uno a veces tener la paciencia para ciertas situaciones que de pronto no son las que uno más le gustaría. Qué belleza. Pero lo que te digo, se me ha acercado una gente maravillosa a querer trabajar conmigo, ídolos y grandes personas, y también gente que simplemente quiere cantar, hacer una canción, y pues ha sido un regalo maravilloso, todo lo que ha pasado, y esto que está pasando, y pues vamos a ver, hay que tener paciencia, la paciencia y la tolerancia, que eran dos valores que yo tenía muy confundidos, los trabajo todos los días. No perdidos y no confundidos, qué bonito eso que nos dice Cabas, Cabas el amigo, he estado hablando con el humano, con Andrés, con el músico inspirado, y con la persona que está en una reparación, y que muestra unos matices de esa nueva creación, como decía nuestra gran maestra, inspiradora carnavalesca de la vida, la gran Celia Cruz, este es un número del acto, y el pentagrama de esa canción que está escribiendo Andrés, en esa partitura de la vida, tiene otros matices, tiene otros colores, y se muestra más alegre, si es, yo veo venir trompetas, vientos, alegría, porros, fiesta, fiesta alegre y fiesta sana, Andrés, gracias por este momento brother, y quiero que le tiremos la pelota, a una persona que tú quieras, que admires, que un colega tuyo, a alguien que se te ocurra, que nos quiera recibir la llamada desde casa, para compartir más enseñanzas de esta cuarentena. Bueno, respeto mucho como la energía de mis colegas músicos, entonces no quisiera botarle la pelota a ninguno, porque de pronto ellos están en un momento donde quieren estar, o con sus familias, o un poquito lejos de la acción, y lo respeto mucho, entonces, pues se la botaría a Joana, a Joana Bahamón, con quien tenemos un hijo maravilloso, Simón, y hace una labor en las cárceles muy bonita, y me parece que tiene mucho que contar, de esas experiencias, ¿no? Entonces, se la botaría a ella, para que así como tú, que tienes esta luz, y estas historias que contar, ella también, y sigamos con esa cadena de, de historias bonitas, y de luz, y de personas que han tenido que cambiar mucho, y hacer cambios grandes en su vida, para poderle aportar, desinteresadamente, a la humanidad. Andrés Cabas con nosotros, con todo su corazón, con toda su alma, su nueva luz, en Desde Casa. Un abrazo, brother. Hakuno Matata. Chao a ti, hermano. Te quiero. Un abrazo. Saludes por allá. Chao a ti, hermano. Chao a ti, hermano. Chao a ti, hermano. Chao a ti, hermano. Gracias por ver el video.